Esta es una entrevista sin censura Vi la noticia en la esquinita derecha superior del periódico Chicago Sun Times en su portada Chuy García estaría dispuesto al segundo round contra Rame Manuel Jesús Chuy García, comisionado del condado Cook, excandidato a la alcaldía de Chicago Y lo tengo en la línea telefónica, Jesús Chuy García, ¿cómo te va? Buenos días Muy buenos días Vicente, un placer saludarte y a toda la gente que nos escucha esta mañana ¿Que te vas por un segundo round contra Rame Manuel y buscarás la alcaldía? Bueno, esa es la pregunta que se me hace todos los días en diferentes partes de la ciudad En muchos ambientes, esa fue la interrogante que me hizo la reportera del Sun Times Le confié de que estoy examinando la posibilidad de entrarle a la contienda por la alcaldía en el 2019 Creo que la ciudad sigue viviendo un periodo de gran incertidumbre Especialmente en lo que se refiere a la violencia callejera Los crímenes de homicidio que no se resuelven Las escuelas siguen con gran... el sistema de escuelas públicas sigue viviendo periodos de gran vulnerabilidad Y por otro lado creo que hay gran desconfianza en esta administración por parte de sectores de la población En todas partes de la ciudad de Chicago Creo que la gente aspira a tener un alcalde que sea transparente, que sea honesto Y que no tenga que ser demandado en las cortes federales para proveer acceso sobre los temas del día Sobre las operaciones de la ciudad Teniendo que acudir a las tribunas federales para hacerlo Definitivamente hay mucho que avanzar en Chicago Y muchas personas, por si no lo saben, sería una elección histórica En caso de que se dé el primer mexicano, el primer migrante mexicano Que asume las riendas de una ciudad tan importante como Chicago, Jesús Esa es parte de la consideración Por otro lado, creo que la elección a la presidencia de Donald Trump Nos presenta una serie de retos, de problemas muy reales y verdaderos Y creo que nos ayudaría si en ese puesto hay una persona que tenga una trayectoria consistente Alguien que esté pro-inmigrante, alguien que esté empapado en la vida cotidiana De las diversas comunidades que componen lo que es la gran ciudad de Chicago Y alguien que pueda movilizar a todos los sectores de la población Para en realidad encontrar nuevas estrategias y el envolvimiento del pueblo En reconstruir la seguridad pública, reformar al departamento Diversificarlo, asegurar que haya oficiales en el departamento de policía Que traten a la gente de buena manera, que tengan buena ética Que dejen atrás todo el legado de corrupción, de racismo y abuso de los ciudadanos Creo que es entre uno de los ingredientes que se requieren Para poner a la ciudad en una vía que beneficie a todos los residentes de la ciudad de Chicago Dos cosas más Jesús, tú eres comisionado en la Junta del Condado Cook Es uno de los condados más poblados de Estados Unidos Buscas la alcaldía de Chicago, tanto el condado como la ciudad Son santuario para inmigrantes indocumentados Al menos se ha hecho el anuncio oficial ¿Cuál es tu opinión de las movidas como Miami Que deciden salirse por miedo a perder fondos federales Y que ya han girado órdenes para que la policía local entregue a los inmigrantes indocumentados A las autoridades de inmigración ¿Y qué hacer desde tu trinchera para que esto no ocurra acá Para darle calma también a la gente? Pues muy buena pregunta Vicente En primer lugar quiero reafirmar que el compromiso de proteger las leyes Porque el Condado de Cook ha sido un líder nacionalmente En términos de reafirmar su respeto La defensa de todo inmigrante con o sin documentos Y que hemos reafirmado esa postura Ante una resolución que yo presenté y fue aprobada unánimamente hace solo una semana Por otro lado, desde la presidenta Tony Prokwinco A los funcionarios de los departamentos del condado Vamos a seguir proveyendo servicios Estamos, hemos preparado una defensa de todas las políticas que tenemos pro inmigrantes En el condado de Cook Paga impuestos, merecen los servicios y las atenciones del condado Y estamos dispuestos a defender todo lo que hemos construido A través de los medios legales Si es necesario, entablar demandas para proteger a nuestra comunidad Y asegurar que el condado de Cook Siga siendo un lugar que abre los brazos A la gente que trabaja Entre los más trabajadores que hay en cualquier parte del mundo Y asegurar que haya respeto y dignidad para todos Así es que estamos reafirmando eso Estamos dialogando con otros condados Para buscar las mejores estrategias de proteger Lo que hemos hecho en el condado de Cook Porque muchos otros condados y ciudades Han seguido el ejemplo del condado de Cook De proteger al inmigrante Y para cerrar, Jesús De aquí al 2019 todavía resta un trecho Para las elecciones a nivel local A nivel ciudad A nivel Chicago Necesitamos políticos Sobre todo mexicanos Tú naciste en México Que salgan a nivel nacional A crear un movimiento Para hacerle frente a Donald Trump ¿Has pensado en asumir ese papel De liderazgo? Te han platicado algunos otros colegas Alrededor de Estados Unidos ¿Qué se está haciendo? Porque el hispano Pero sobre todo el político mexicano No se puede quedar callado Ante esto que está ocurriendo Absolutamente Que tenemos que levantar nuestra voz Tenemos que unir todas nuestras fuerzas Políticas, económicas, sociales y culturales Para dejar saber el papel que jugamos En la sociedad En el país norteamericano Que somos una parte íntegra de este país Que estamos contribuyendo Económicamente, socialmente En todo aspecto Le estamos dando gran vitalidad A la economía y a la sociedad Es muy importante Que nos unamos Que nos organicemos A los niveles más básicos De donde vivimos En las áreas suburbanas En todos los estados De lo que es el medio oeste Los líderes mexicanos Políticos, sociales Los que lideran organizaciones Sin fines de lucro Todos tenemos la responsabilidad De encontrar nuevos mecanismos De expresar lo que es nuestra voluntad Defender la democracia Y los derechos humanos de todos Así es que sí Estamos envueltos En muchos diálogos En muchos esfuerzos organizativos Para buscar todas las formas De resistir lo que es La represión y la opresión Que esperamos se vayan a anunciar Y a poner en operación A través de mecanismos gubernamentales Hay que defender A toda nuestra comunidad Y sí Tenemos esa responsabilidad De levantar nuestras voces Y asegurar que se escuche La narrativa La historia De cómo nosotros estamos Revitalizando a los Estados Unidos A las ciudades A los suburbios En todas las regiones De todo el medio oeste Y otras partes de la nación Por esa razón Yo me atreví A anunciar Que estoy Seriamente Analizando la situación De Chicago El futuro De la ciudad La condición De nuestra gente Como una parte íntegra De la ciudad Porque somos casi Y el 30% De la población En Chicago Y creo que es tiempo Que se le respete A nuestra comunidad Así es que estamos Haciendo el análisis Las consideraciones De qué es lo que se requiere Y también Los retos Que implicaría Un triunfo Y gobernar La ciudad De Chicago En el interés De todos Sus residentes Y ciudadanos Pues ojalá Que se dé Mi querido Chuy Porque tener a Rame Manuel Como el defensor De los inmigrantes Es una Incongruencia Una grosería Para qué le entramos más Si ya sabemos La historia de Rame Manuel Así es En la administración De Clinton Y de Obama Sí Y tenemos Urgentemente Que unir Las fuerzas De toda la gente Inmigrante Del pueblo mexicano Residente En los Estados Unidos Y también Unirnos Con las fuerzas En México Que buscan Asegurar Que México Y que los mexicanos En cualquier lado De la frontera No sigan siendo Un chivo Expiatorio Y no se le culpe Falsamente De muchos problemas Sociales Que se viven En los Estados Unidos Échele Échele Mi querido Chuy Ahí estamos Y te mando un abrazo Muchas gracias Hasta pronto